Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo plan de ofertas en Walgreens para la siguiente semana empezando el domingo 19 de mayo hasta el sábado 25 de mayo. Hay algunas buenas ofertas para aprovechar la siguiente semana en Walgreens, así que aquí les quiero compartir las mejores ofertas. Antes de que empecemos con las ofertas, les quiero recordar que tenemos este cupón en la aplicación de Walgreens de recibe 5 mil puntos cuando gastemos 15 dólares. Si es que aún no han agregado este cupón, simplemente abran la aplicación de Walgreens y ahí estará disponible para que lo puedan agregar, pues vamos a poder usar este cupón la siguiente semana con nuestras ofertas. Empezamos con la primera oferta, es en cuidado dental en productos de Crest y Oral-B. Hay selectos productos que estarán en especial a 2 dólares y 99 centavos. Habrá cepillos de dientes, hilos dentales, pastas dentales y enjuagues vocales. Y serán parte de la promoción de compra 3 recibe un Register Reward de 5 dólares. Así que para esta oferta, una muy buena opción es agarrar uno de los cepillos de dientes, un hilo dental y una pasta dental por un total de 8 dólares y 97 centavos. Para estos productos tenemos cupones digitales en la aplicación de Walgreens. Tenemos uno de un dólar en la compra en un cepillo de dientes Oral-B. Tenemos uno de un dólar en la compra en un hilo dental Oral-B. Y tenemos uno de un dólar en la compra en una pasta dental de Crest. Así que son 3 cupones de un dólar. Pueden agregar estos cupones en la aplicación de Walgreens o en la página de Walgreens. Son 3 dólares de descuento en cupones. Así que después de los 3 cupones nos toca pagar 5 dólares y 97 centavos. Nos regresan el Register Reward de 5 dólares. Haciendo los 3 productos 97 centavos o tan solo como 32 centavos por cada uno. Así que muy buen precio especialmente para el hilo dental y el cepillo de dientes. También tienen la opción de comprar 3 pastas dentales. Pues tenemos cupones del fabricante en el RetailMeNot 512. Pues si quieren puras pastas dentales usarían 2 cupones de RetailMeNot 512. Porque esos cupones tienen el límite de 2 cupones idénticos por día. Y para la tercera pasta usarían el cupón digital. Así que hay diferentes opciones para esta oferta. Y también les quiero dejar saber que en cada oferta les escribí si es que pueden o no pueden pagar con puntos. Como por ejemplo en esta oferta si podemos pagar con puntos. Siguiente oferta son en los productos Dentic. Incluye los Floss Picks los paquetes de 75 o 90. Y los Easy Brushes paquete de 16. Estarán en especial a compra uno lleva el segundo gratis. La mejor opción es agarrar los Floss Picks ya que estos tienen precio regular de 3 dólares y 19 centavos. Así que uno estará a precio regular a 3 dólares y 19 centavos y uno saldrá gratis. Por los dos productos es un total de 3 dólares y 19 centavos. En SmartSource 519 vamos a recibir un cupón del fabricante de 1 dólar y 50 centavos en la compra en dos. Después del cupón nos toca pagar 1 dólar y 69 centavos. Así que hace el costo final por los dos productos 1 dólar y 69 centavos. O tan solo como 85 centavos por cada paquete. Así que muy buen precio para estos hilos dentales de Dentic. Siguiente oferta es en las bolsitas de la marca Nice, la marca de Walgreens. Hay selectas bolsas de storage, de freezer o de sandwich. Que estarán incluidos en la oferta. Y también habrá bolsas de basura en los paquetes de 4 o 8 galones. Están en especial a compra 1 a 2 dólares y 79 centavos. Recibe 2 gratis. Así que 1 estará con presión especial a 2 dólares y 79 centavos. Y 2 nos van a salir gratis. Por los tres paquetes es un total de 2 dólares y 79 centavos. Para esta oferta no hay cupones. Así que no necesitamos cupones. Así que nos quedan los tres paquetes a 2 dólares y 79 centavos. O tan solo 93 centavos por cada uno. Así que muy buen precio. Un poquito más barato que las tiendas a dólar. Así que cualquier ahorro es muy bueno. Siguiente oferta es en el papel higiénico de Scott. Estarán incluidos los paquetes de 6 mega o los 12 double rolls. Están en especial a 2 por 10 dólares. Así que 10 dólares por los dos. En el librito de Walgreens tenemos un cupón disponible de 1 dólar en la compra en uno. Hay que asegurarnos en escanear el cupón del librito, agregarlo a la aplicación y automáticamente se va a descontar un dólar por cada uno o un descuento de 2 dólares. También en el SmartSource 519 vamos a recibir cupones del fabricante de 50 centavos en la compra en uno. Vamos a usar todos de estos cupones. Después de los cupones nos toca pagar 7 dólares. Pero en la aplicación de Ibarra tenemos un reembolso para el papel higiénico de Cartonel. Y cada cuenta tendrá un diferente valor. En mi cuenta de Ibarra hay uno de 25 centavos en la compra en uno. Y este reembolso se puede redimir más de una vez. Así que vamos a redimirlo dos veces, uno por cada uno. Así que después de los cupones de Walgreens, los cupones del fabricante y el reembolso de Ibarra nos quedan los dos paquetes a 6 dólares y 50 centavos o tan solo 3 dólares y 25 centavos por cada uno. Así que muy buen precio para papel higiénico. Por último tenemos una oferta en cosméticos de Revlon. La siguiente semana la promoción es gasta 15 dólares en selectos productos de Revlon. Recibe un Register Reward de 8 dólares. Una muy buena opción es comprar los labiales Revlon HD Gel que estarán a precio regular a 7 dólares y 99 centavos. Para alcanzar los 15 dólares vamos a comprar dos labiales. Por los dos productos es un total de 15 dólares y 98 centavos. En el SmartSource 55 recibimos buenísimos cupones de 3 dólares en la compra en un cosmético de Revlon. Vamos a utilizar dos de estos cupones. Solo tomen en mente que este cupón es un cupón regional, así que no todas las áreas recibieron. Pero si recibieron van a usar dos de estos cupones, lo cual nos va a descontar un total de 6 dólares. Después del cupón nos toca pagar 9 dólares y 98 centavos. Nos regresan un Register Reward de 8 dólares, haciendo el costo final por los dos labiales tan solo 1 dólar y 98 centavos o tan solo 99 centavos por cada uno. Así que es un buenísimo precio para cosméticos de Revlon. Aparte, estos califican para el Club de Belleza de Walgreens. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán por qué no hice una oferta con productos para los ojos, ya que tenemos un cupón en el libro de Walgreens de 4 dólares en la compra en dos productos para los ojos de Revlon. Pues si verificamos la oferta en el circular de Walgreens, ahí nos deja saber que selectos productos de Revlon están incluidos en esta promoción y productos para los ojos no están incluidos en la promoción de Gasta 15 recibe el Register Reward de 8 dólares. Así que tengan mucho cuidado con esta oferta. Como les digo, selectos productos están incluidos en la oferta. Verifiquen en el circular o en las etiquetas en su tienda para asegurarse que sí van a recibir el Register Reward de 8 dólares. Y bueno, esas son todas las ofertas que les tengo para este video. Las mejores ofertas que podemos aprovechar la siguiente semana. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta pueden dejar en los comentarios. Estén pendientes el día domingo, ya que regularmente recibimos nuevos cupones en la aplicación de Walgreens. Y también recibimos nuevos cupones en la página de coupons.com. Y a veces eso nos trae mejores ofertas, más ahorros. Y casi cada domingo yo les subo un video tempranito por la mañana para dejarles saber qué cupones nuevos recibimos. Eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un fin de semana maravilloso y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!